Música Hola, mi nombre es Gerolim León, tengo 16 años, vivo en la licita de José María y soy el quinto año de secundaria y yo quiero ser la primera misa escolar de 2002 Hola, mi nombre es Gerolim León, tengo 16 años, vivo en la licita de José María y yo quiero ser la misa escolar de 2002 Hola, soy Gerolim León, soy Gerolim León, curso el cuarto año de secundaria y tengo 15 años y yo quiero ser la misa escolar de 2002 Hola, soy Gerolim León, tengo 14 años y yo quiero ser la misa escolar de 2002 Hola, mi nombre es Marta Salazar, tengo 14 años y vengo de Isla de San Antonio, curso el segundo año de secundaria y yo quisiera ser la presidencia escolar de 2002 ¿Qué esperas? ¡Inscríbete al emis escolar de 2002!